Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Fundación Olimpiadas Especiales hace un trabajo muy loable con los chicos que tienen capacidades especiales y que de alguna otra manera a través del deporte han logrado sacar lo mejor que tiene y por supuesto un gran orgullo para sus familias y por qué no decirlo también al Ecuador Olímpico porque en sus participaciones olímpicas han dado grandes satisfacciones al país y el trabajo de hace cuatro décadas con nosotros, el principal de Olimpiadas Especiales y que ha sido el gestor de esta obra durante estos 42 años de existencia. Don Héctor Cuérez, muchas gracias por acompañarnos, que es como siempre un gusto a los daños. A los daños, Bayron, qué gusto. Agradecerle por este espacio para comentarle. Yo creo que el 7 de noviembre de este año cumplimos 42 años de trabajo constante permanente en el Ecuador. La historia es lindísima, yo creo que Dios nos ha dado una bendición. Al estar con Olimpiadas Especiales empezamos un grupo muy pequeño, Lourdes Armendariz, Pepituranga, Oscar Concha, Pepe Reinhardt, o sea una serie de personas que estuvieron con nosotros trabajando. Hoy tenemos 21 directores provinciales en el Ecuador trabajando de manera voluntaria. El deporte yo creo que ha sido muy importante, un desarrollo en el país hace 42 años. No me puedo olvidar, muchas veces las personas con discapacidad en este país no existían. Por supuesto. Incluso las familias las ocultaban, les daban como... Sí, yo me acuerdo de ese fenómeno y la verdad no se generalizaba, pero era un fenómeno que era muy grande. Empezamos nosotros, empezamos a hablar del deporte para las personas con discapacidad y se nos abrió el Ecuador, se nos abrió Latinoamérica y el mundo. O sea, una cosa importante. Special Olympics es una fundación norteamericana que creo que nació a finales de la década de los 50. Me parece con una familiar o una de las hermanas del expresidente Kennedy, si no me equivoco. ¿Cómo se da ese encuentro? ¿Cómo llega ustedes a la fundación norteamericana? Bueno, se dio hace 42 años en concentración deportiva de Pichincha. Llegó Mike Fedor, un deportista olímpico que tuvo un problema de salud y vino él con Olimpiadas Especiales al Ecuador. No me puedo olvidar que, importante, hace 42 años en concentración, yo estaba ahí con Osvaldo Salazar, Sergio Sevilla, y entraron y le digo, ¿de qué se trata? Me dice, es un gringuito que tiene un programa que se llama Special Olympics. Le dije, ¿de qué se trata? De esto, de esto. Entonces yo le dije a Osvaldo Salazar, ¿podría integrarme? Me dijo, venga. Ese ratito bajamos las gradas y ahí estaba Enrique Guanín, Lourdes Armendariz, estaban ahí. Entonces me dijeron, ¿quieres integrarte? Sí. Ese rato me integré, empecé a saber de todo lo que ha pasado. La familia Kennedy hace 52 años fundó Special Olympics. Una de sus hermanas, del presidente John F. Kennedy, de la señora Eunice Kennedy, Rose Kennedy. Tenía discapacidad intelectual. Sí, 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 por ahí es la historia. Es la historia. Y en el gobierno del presidente Kennedy se afianzó el proyecto, el programa en los Estados Unidos. Ahí no me puedo olvidar las palabras que siempre empezamos en Special Olympics. Decía, ¿qué hacemos por el país? No, ¿qué hace el país por nosotros? Y esa es la filosofía de Olimpiadas Especiales de Ecuador y de todos los países en el mundo. Es decir, nosotros trabajamos por el país y a nosotros el país no nos ha dado nada. No reclamamos porque nosotros tenemos la obligación como ecuatorianos de quererle a este país, de ayudarle al país y hacerle todo. Nosotros no tenemos presupuesto. No es porque no nos quieren dar, sino porque nosotros tenemos la convicción de que tenemos que ayudar al país. Y hemos hecho todo eso en base a toda la empresa privada, a las Fuerzas Armadas, al 9-11, todas las instituciones, la Policía Nacional, al Ministerio de Educación. Es un trabajo constante, permanente, pero muy apasionado. En los últimos años hubo, digamos, un repunte de los chicos ya a nivel de competencia. Es decir, recuerdo muchísimo algunas Olimpiadas, las Paralímpicas, que se llama, donde el equipo ecuatoriano hizo un gran papel. Y esto, claro, es ese mensaje que nos queda a todos, ¿no? De que nada es posible, que los sueños se pueden cumplir. Los sueños se cumplen cuando tiene pasión. La pasión se vuelve cariño, se vuelve respeto, se vuelve disciplina. Y eso es lo bonito que nos ha pasado, porque cuando nosotros empezamos, era duro, difícil. Sigue siendo, sigue duro, difícil. Este año ha sido muy duro, muy difícil. La situación económica, la situación de que todavía no podemos volver a las canchas, todo eso. No me puedo olvidar una cosa cuando dice, todo es posible. En el año 2018 fuimos al Campeonato Mundial de Fútbol, unificado, en Los Ángeles. 16 equipos del mundo. Esa historia es lindísima, porque es unificado. Eran nueve deportistas de Olimpiadas Especiales con discapacidad intelectual y siete deportistas del Independiente del Valle, de las formativas. Nos unimos, fuimos al Campeonato Mundial y quedamos campeones del mundo. Una cosa única. Y la experiencia, Bayron, es que cuando se unen, se unifican, ya no existe discapacidad. Claro, todos son iguales. Todos son iguales. Y en la cancha, hay veces los que tienen discapacidad, son mejor que los que no tienen discapacidad. Ese fenómeno solo tiene Special Olympics en el mundo. Somos 192 países que estamos trabajando con Special Olympics. Financiar los entrenadores, los técnicos, el equipo de logística en términos generales, el utilero, incluso el masajista, los médicos, tiene un costo súper importante. ¿Usted ha logrado mantener el financiamiento básicamente a través de donaciones de empresas privadas y además de aportes de afuera? No, lo importante es, nosotros no tenemos aportes de afuera. Nosotros el aporte de Special Olympics es muy grande en todo lo que es administrativo, en todo lo que es seminario. Es como una empresa, una gestión gerencial, digámoslo así. Es un trabajo gerencial, yo soy un empresario, yo he manejado esto durante muchos años. No nos podemos quejar porque fuera de lo que hemos hecho, el deporte, un trabajo constante, permanente. El semillero de los Paralímpicos estamos nosotros trabajando con ellos. Nosotros tenemos los próximos Juegos Nacionales en junio de este año, donde van a estar mil deportistas de Olimpiadas Especiales del Ecuador, de 21 provincias. Y de ahí también tuvimos un tema que nos encantó, ayudar al país a través de las escuelas de educación especial. Nosotros hemos hecho hasta el momento 15 escuelas de educación especial en el país y nosotros hemos donado al país 15 escuelas. La última lo hicimos el 9 de noviembre en Río Bamba, una escuela que reconstruimos, les hicimos para los chicos de parálisis cerebral. O sea, es una mezcla de muchas cosas importantes que a nosotros nos agrada. Por ejemplo, el equipo de Olimpiadas Especiales, donde están mis hijos trabajando, están divididos en el deporte, están divididos en la educación a través de las escuelas de educación especial. Es un fenómeno grande, es un fenómeno grande, pero yo creo que para nosotros es importante, son ustedes. Hace un rato nos recordábamos, hace muchos años que nos acordábamos. Yo empecé a hacer deporte hace ya tres décadas prácticamente, y me acuerdo que usted ya estaba liderando este tema de Olimpiadas Especiales ya por el año 90, claro que me acuerdo. Sí, muy linda la experiencia. Ustedes son los medios de comunicación, ahorita que nos vemos a los tiempos, recordando todo eso. Si es buena idea y no hay información, no es buena idea. Sobre todo que aquellas familias que tienen estos chicos especiales podrían motivarse viendo esto para efectivamente darle a sus hijos, a sus familiares, un momento de alegría, de superación a sí mismo y también de amor, porque esto tiene mucho que ver con el amor de la familia, de la integración de estos chicos a la sociedad. Yo creo que el fenómeno que se da en Olimpiadas Especiales es grande, es único. ¿Por qué? Por el concepto de los directores provinciales, de los entrenadores, que tienen que tener pasión. Es mística, ¿no? Hay una mística, sí, 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 hay un compromiso. El otro día que estaba en Riobamba viendo a las profesoras, cómo atienden a los chicos de Educación Especial, usted no puede creer los seres humanos que son. Para mí no hay otros seres humanos como los entrenadores, los directores provinciales, los médicos que trabajan con los chicos de Olimpiadas Especiales. Son únicos, son seres humanos diferentes a nosotros. Con una gran sensibilidad. Una gran sensibilidad humana. Este año ha sido muy difícil para la humanidad entera, para todos los deportistas, sobre todo por sus limitaciones. Pero además estos chicos están considerados como una población vulnerable y por lo tanto tiene que haber una doble protección. ¿Cómo estuvo el tema de la vacunación? ¿Lograron vacunar a todos estos chicos y a todo el equipo de entrenadores como para que, digamos, haya una mayor seguridad para volver a las canchas? Bueno, yo creo que la organización está dentro de los parámetros como para hacer las cosas. Nosotros dijimos, vamos a hacer la gestión. Hicimos la gestión muy bien al Ministerio de Salud. Fuimos al Ministerio de Salud, nos dijeron, ok, el listado, dónde, a qué día, a qué hora. Perfecto. Las provincias, sí, ya tenemos, vamos ahí. Todos están vacunados. Prácticamente todos están vacunados ya con la segunda vacuna, buscando la tercera. O sea, no tuvimos problemas. Era cuestión de que había que hacer la gestión. Si hay gestión, hay todo. Todas las cosas existen, pero si no buscan, no encuentran. ¿Cuántos chicos están ahora bajo el paraguas del PED? El proyecto ahorita tiene cerca de 21 mil deportistas en todo el Ecuador. Es un proyecto muy grande, muy, muy, muy grande y muy orgulloso porque Olimpíadas Especiales es del Ecuador. Por supuesto. Porque están todos. Están las Fuerzas Armadas, está el Ejército, está la Marina, la FAE, están las universidades, están los colegios, están todo. Es algo, estas noticias de Olimpíadas Especiales le gusta al país. Porque nosotros no somos ni derecha ni izquierda. Somos gente que le gusta al país. Que nos genera, vamos, un compromiso como país, como sociedad y, por qué no decirlo, también nos saca lágrimas, pero de emoción. Yo creo que es un espejo donde nos tenemos que reflejar todos. Porque de alguna manera muchos tenemos que aprender a estos chicos que sacan adelante cosas que no nos imaginamos. Bueno, las experiencias yo creo que han sido muy grandes para mí y para las personas que estamos ahí trabajando. Son personas, son personas ante todo, son personas que tienen mucha solidaridad. Son buenos hijos, son buenos hermanos, son buenos primos, son buenos ciudadanos, son buenos vecinos, son todo. O sea, cumplen con lo que uno quisiera ser. Ser buena persona en términos de vida. Son buenas personas. Eso es lo que uno tiene que buscar. Para ser buena persona. Me gustaría que haga un llamado a aquellas empresas, yo sé que hay muchas que la apoyan, pero ahora con estas nuevas reformas tributarias hay algo bueno, es que hay facilidades tributarias para aquellas personas que hacen sponsor o auspicio, patrocinio deportivo. Y creo que aquí es una gran oportunidad que tienen, especialmente por la exposición que van a tener estos chicos, porque además hacen un buen papel. Por lo tanto, las marcas deben estar con quienes hacen valor de marca. Yo creo que sí es oportuno. Muchas gracias. Yo cabalmente, yo tengo una entrevista con el señor ministro hoy. Nos hemos acercado a varias empresas. Estamos trabajando con varias empresas para buscar a través de la ley del deporte. Un poco complejo todavía, porque las empresas todavía no entienden bien, no quieren entender. Se necesita empresas que sean especialistas en marketing deportivo para que les expliquen, no solamente el beneficio tributario, sino también el valor de marca, porque las marcas grandes tienen que utilizar a los grandes, y en este caso hay grandes deportistas. Yo creo que ese es el concepto general, la ley del deporte. Pero yo creo que tenemos que trabajar. Primero, yo creo que para llegar a eso tenemos que tener un buen departamento de marketing, de comunicaciones, un buen departamento deportivo, un buen departamento. O sea, ser una organización donde uno pueda demostrar a las compañías grandes qué es lo que somos. Lo más importante es no tenemos que acercarnos a ver si es posible o no es posible. Nuestra marca tiene un nombre. Así es. Y si es una reputación, una excelente reputación de 42 años, así es. Tenemos un buen nombre. Eso cuesta. Eso les cuesta. Eso les cuesta. Por supuesto. Nosotros cuando tenemos a las empresas grandes, que bueno, empresas grandes, chicas. Yo recuerdo una marca de refrescos muy famosa del mundo que estuvo con ustedes una buena época. Bueno, Coca-Cola. Sí, sí, claro. Coca-Cola. Por supuesto. Coca-Cola estuvo con nosotros. Algunas marcas grandes, me acuerdo. Bueno, hay varios auspiciantes. CNT, Banco del Pacífico, Maratón Sport, Teventas. O sea, hay muchas empresas que nos colaboran. Este año ha sido duro, difícil. Sí. Pero no perdemos la fe. El próximo año ya vamos a salir con los Juegos Nacionales. En el 2023, los Juegos Mundiales en Berlín. Este día, miércoles, jueves y viernes, voy a Esmeraldas. Los Juegos Provinciales de Olimpiadas Especiales en Esmeraldas. Sé que va a estar la primera dama del país. Yo creo que es una linda oportunidad para conversar. Ella es muy sensible. Estoy seguro que le va a abrir las portas en todo. Por supuesto que sí. En la inauguración tuvo una sensibilidad grande. Ella llegó de España y no pudo viajar porque era el 7 de noviembre y mandó un mensaje. Un video. A las 8 y 9 de la mañana dijeron que la señora va a mandar un video. Y mandó un video muy importante para todos los deportistas, para los profesores, para todos. Pero muy contento. Yo creo que verla a los tiempos. Gracias por esta entrevista. Enhorabuena, doctor. Héctor, siempre un gusto y a las órdenes cuando desee hablar de lo suyo a través de los chicos deportivos con nosotros con todo gusto. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias, Bayron. Nuevamente, gracias a todos. Gracias. Héctor Cuevas, presidente de Olimpiadas Especiales con sus 42 años de trabajo ardo y lo habla. Nos vamos. Hoy a las 19 horas, Andrea Orbe tendrá el resumen informativo de esta jornada. Gracias. 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 Gracias.